Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy La Chica Yeye y el día de hoy les voy a compartir mi rutina de cabello actualizada. Si tienes un ratito en este canal, sabes que vengo siguiendo el método Curly desde hace un par de años. Yo nunca había tenido una relación tan amorosa con mi cabello como lo tengo ahora. Y la verdad es que he podido descubrir nuevas opciones o alternativas, digamos, para que el proceso de lavado y destilizado no sea tan tardado o tan tedioso. Entonces, bueno, les voy a compartir ahorita los productos que estoy utilizando y las técnicas para obtener este cabellito como el rizo que me ven el día de hoy. Así que si quieren saber cuáles son estos tips y estos trucos, pues quédate que empezamos! Y bueno, ¿cómo llegamos a esto? Es obviamente la parte importante. La verdad es que intenté grabar el proceso en el baño, pero es un caos, así que se los voy a explicar para que sea más fácil. Ya estoy, como les decía al principio, simplificando lo más posible la rutina y la verdad es que con el cabello sano es muchísimo más sencillo. Pero bueno, lo primero que hago es lavar el cabello y la verdad es que lo único que estoy utilizando últimamente, casi desde que lo compré, aunque procuré gastarme unos shampoos que ya tenía obviamente en uso, pero prácticamente lo que estoy utilizando es el jabón de Nathol, que ya les comenté por ahí en un haul cuando lo compré. Me está gustando muchísimo, o sea, vean, prácticamente está igual, o sea, como nuevo, no está muy gastado, y yo lo ocupo todos los días porque al estar ahora haciendo una rutina de ejercicio por las mañanas y que en el lugar donde yo vivo hace muchísimo calor, ya estamos entrando en el verano, así que la verdad es que no soporto estar dos días máximo sin lavarme el cabello, ya tres es imposible, me da mucha comezón, lo siento muy sucio por el sudor, por el calor, etc. Entonces prácticamente lo estoy lavando todos los días y este es el jabón que utilizo. Para acondicionar, ahí sí puedo campechanear un poquito porque tengo tres, puedo utilizar el mismo de Nathol también, que esto, bueno, no tiene figurita, es así el cuadrito nada más. No es mi favorito porque siento que le falta esa texturita de, pues como de suavidad, digamos, al cabello. No es que no lo dejes suave, sino que cuando tú lo pones se siente un poquito, un poquito tieso, pero al final te deja también un cabello bastante suavecito, desentredado y, insisto, o sea, lo estoy usando. Otra de las opciones en cuanto a acondicionador es el 3M de coco, que, pues la verdad es que me lo acabo y lo vuelvo a utilizar porque este para mí es un todoterreno, lo puedo utilizar para peinar, para lavar, para acondicionar. Me gusta muchísimo, la verdad, yo lo recomiendo y lo voy a seguir comprando y usando. Y por último también tengo el de Shea Muster, este es el acondicionador directamente. Y la verdad, este no le doy tanto uso como quisiera porque el dispensador es complicado, o sea, yo presiono y tengo que esperar hasta que suba otra vez el pivotito para volver a presionar. Entonces la verdad, cuando estoy en el baño, como que a veces, pues necesito hacerlo más a prisa y eso me toma mucho tiempo, entonces no le doy como que el uso que quisiera, pero bueno, cuando tengo un chancecito y lo hago con más calma, pues lo utilizo. Y como les comento, son los 3 acondicionadores que estoy utilizando. Entonces, ¿cómo lo hago en el baño? Bueno, yo pongo todo el cabello boca abajo, lo mojo perfectamente todo y solamente en la parte de medios a puntas de principios. Eso es lo primero que hago, de medios a puntas pongo el acondicionador. Cualquiera de los 3 que utilice, pongo el acondicionador, hago bastante scrunch en el cabello y después de eso ya lavo con el jabón, sin enjuagar el acondicionador. El acondicionador lo dejo ahí y por la parte de arriba paso el jabón. Este me encanta porque con que le dé 1, 2, 3 pasadas hace muchísima espuma, no necesito más. O sea, de verdad que con súper poquito producto sientes que te limpia perfectamente y hace bastante espuma, eso me gusta muchísimo de este jabón. Entonces, tallo ya lo que es la cabecita para lavarla perfectamente y como que ese mismo jabón va limpiando un poquito o tirando, digamos, el acondicionador pero también hay una parte en la que como que se fusiona, no sé cómo explicarlo. La verdad es que esta técnica se la escuché a Ana Zarelli ahora que he estado promocionando los productos de Herbal Essences que para la gente que tenga problemas para utilizar el acondicionador es una técnica excelente y la verdad es que la quise probar y a mí me funciona muy bien. El cabello queda perfectamente desenredado y además siento que ahorro tiempo porque no tengo que lavar, enjuagar y después el acondicionador y enjuagar sino que todo lo voy haciendo como en el mismo paso. Lo dejo ya reposar ahí un ratito en lo que me termino obviamente de bañar, me enjabono, me enjuago, etc. Y nuevamente boca abajo escurro todo perfectamente, desenredo con mis dedos y en la misma regadera todavía con el cabello ya húmedo pero ya le cierro obviamente al agua. Me pongo como para terminar, digamos, un poquito de la mascarilla de Garnier. Ahorita estoy utilizando esta de plátano. No sé si se ve ahí. Ahí. Que está casi nuevecita. Solamente utilizo un dedito, lo esparzo bien por todas las manos y lo que hago es como exprimir el cabello con ese producto. Es decir, nuevamente con el cabello boca abajo recojo, hago el scrunch y exprimo perfectamente toda la humedad. Eso hace, para mí, esa técnica que hago con la mascarilla de último logra evitar el frizz al final porque hace que las cerditas de los cabellos se queden pegaditas porque al momento en que tú exprimes el cabello muchas veces esto es lo que provoca el frizz. Entonces, tener el producto deja las cerdas como pegaditas pero me permite exprimir ese exceso de agua y después inmediatamente hago el recogido de ese cabello con la toallita de microfibra. Y aquí es entonces que llegamos a este momento. Normalmente esto no lo dejo mucho tiempo prácticamente solo para salir de la regadera. Y cuando está todavía un poquito mojado ahorita ya no tanto pero a veces todavía escurre un poquito pues seco haciendo scrunch siempre, siempre haciendo el scrunch en el cabello. Y bueno, prácticamente si se fijan pues no tiene frizz, está bastante pegadito el cabello cuando lo tenía todavía en el proceso como de desintoxicación la verdad es que en este momento yo ya tenía bastante frizz y para eso yo les recomiendo utilizar el lubricante a base de agua la verdad es que es un producto excelente a mí me funcionó muchísimo tiempo y me fue muy bien ahorita ya no le estoy dando uso porque repito, ya prácticamente no tengo frizz pero lo recomiendo definitivamente es un muy buen producto y entonces ya en este momento lo que hago es poner un activador de rizos yo estoy utilizando este de Cantú no se necesita tanto producto la verdad antes como que exageraba yo un poquito esto es prácticamente lo que yo pongo para todo el cabello me voy a hacer hacia atrás espero que vean ahí froto perfectamente en las manos hasta que queda bien la pastita blanca y lo que hago es poner desde arriba un poco del producto y cuando llego a la parte de abajo como pray hands como si estuviéramos rezando apachurro el cabello para seguir quitando el frizz que haya en ese momento y scrunch 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 con las palmas de las manos sin que presionen con los dedos porque muchas veces en el scrunch hacemos esto y no sé por qué esa técnica a veces como que ayuda a que se genere el frizz entonces solamente lo hago así con las palmas de las manos y de verdad hace como que todo se pegue un poquito más y no se genera frizz después de esto normalmente yo paso todo el cabello para un lado y vuelvo a hacer con el pray hands como si estuviéramos rezando para terminar todo el producto con el cabello después para el otro lado y pongo atención atrás porque muchas veces como que se nos olvida la parte de atrás y los chinos por delante muy bonitos pero los de atrás todos alborotados o friseados o aplastados vean así es el resultado y ahorita lo dejo secar un poquito más unos 5-10 minutos normalmente es en lo que hago toda mi rutina de skin care que es justo lo que voy a hacer ahorita y cuando está entre un poquito húmedo todavía pero ya está empezando a secarse es que voy a poner el gel entonces voy a hacer mi rutina de skin care y ahorita les muestro como pongo la parte de el gel y bueno ya pasaron como 10 minutos más o menos ya hice toda la rutina de skin care de hecho la piel se ve luego luego diferente ¿no? ya brillosita con su glow y todo entonces aquí el cabello está empezando apenas a secarse o sea todavía está mojado y lo que ya hago ya aquí es definir cómo lo quiero peinar a veces lo peino hacia el lado izquierdo a veces hacia el lado derecho a veces dejo una raya en medio pero el día de hoy rayita de lado entonces todos estos que se desacomodan los acomodamos para donde queremos los peinamos un poquito es normal que al estarlo tocando aquí se empiece a frisear un poco y se alborote es por eso que vamos a utilizar el gel por eso primero yo defino cómo lo voy a peinar después yo pongo el gel y no lo vuelvo a tocar hasta que se seca ahorita estoy utilizando este de Xiomara ya también se los enseñé en el haul la verdad me está gustando muchísimo porque tiene muy buena fijación pero cuando rompo la capa dura no queda ninguna sensación pegajosa ni tiesa si por alguna razón al día siguiente por ejemplo no hago ejercicio y no quiero lavar el cabello no lo siento sucio no lo siento pesado ni engrasado me gusta muchísimo este gel y aquí es dependiendo como del humor a veces utilizo solo el gel a veces utilizo un poco de agua como para disolverlo pero el día de hoy vamos a utilizar solamente el gel utilizo más o menos esta cantidad lo mismo lo froto por todas las manos y aquí lo que hago es pasarlo por encima del cabello como para ir aplacando esos pelitos rebeldes puedes hacer pray hands otra vez para aplacar todos los cabellitos que se alborotan y de último obviamente scrunch este scrunch lo hago mucho más suavecito porque ya no quiero que se frisee el cabello y prácticamente ya el rizo se definió con el activador de rizos de Cantú entonces aquí solamente es como para volver a acomodar un poquito y que el gel los mantenga con esa pues con ese rizo valga la redundancia vale y eso es prácticamente este que vamos a pasar para acá si ustedes necesitan aquí porque se empieza a alborotar más el cabello más gel pueden utilizar más yo prácticamente con esto es más que suficiente el resto que me queda en las manos procuro pasarlo un poquito por atrás o en las puntas esto siempre me lo paso detrás de la oreja y aquí lo puedo dejar así o también muchas veces utilizo una pinza porque a mí no me gusta como que se me venga el cabello tanto a la cara sobre todo si está mojado y además porque ahorita pues voy a hacer toda la parte de el maquillaje que por cierto las voy a invitar a que vean voy a hacer el maquillaje para ir al trabajo el que yo utilizo como que de rápido cuando no tengo mucho tiempo o ya tengo que salir corriendo pero para no ir como con esta carita obviamente a trabajar entonces bueno cuando ya esté listo se los voy a dejar etiquetado por aquí arribita para que vayan a verlo y ahorita que seque por completo el cabello les voy a enseñar como rompo la capadura y queda prácticamente listo el cabello pero ya aquí yo lo dejo secar al aire no le hago absolutamente nada más y no lo toco hasta que se seca y rompo la capadura me voy a quitar la pinza para que vean como queda el rizo y vamos a romper la capadura y como ven muchas veces la humedad que hay aquí en la ciudad donde yo vivo hace que ni siquiera tenga como que esforzarme mucho para romper la capadura aunque si se siente el gel en algunas partes pero bueno vamos a hacer aquí el scrunch para romper la capadura del gel aquí se siente más porque al tenerlo como todo juntito pues se seca o tarda más en secarse pero igual hacemos aquí el scrunch y como les digo prácticamente si se fijan no hay freeze en mi cabello a pesar de la humedad porque aquí hay bastante humedad y estos miren son los rizos que quedan aquí miren ahí se ve estos son los rizos que quedan con esta nueva metodología digamos que yo estoy utilizando para el cabello entonces es mucho más simple yo estoy muy contenta porque siento que mi cabello está sano está bonito y ya adaptándome a esta rutina la hago súper rápido o sea ni siquiera me toma ni 10 minutos realmente tener el cabello listo bonito y lo puedo traer así todo el día sin ningún problema me encanta estoy muy feliz ya lo he dicho par de veces estoy muy agradecida de haber encontrado el curly girl method y no trato de cambiar absolutamente a nadie yo solamente les cuento obviamente mi experiencia y la verdad es que ya después más o menos de unos 8 meses un año fue que yo vi desintoxicado mi cabello ya era mucho más fácil trabajarlo cuidarlo tengo una lista de reproducción de varios temas sobre el curly girl method que si les interesa se los voy a dejar etiquetado por aquí arribita para que vayan y lo vean pero bueno básicamente este es el resultado de el cabello así que si les gustó este video por favor déjame tu like para yo saber que vamos por el buen camino y así crecer esta maravillosa comunidad suscríbete si no lo has hecho aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse y junto hay una campanita que puedes activar para que te llegue notificación cada que haya video nuevo en este canal si lo quieres todavía más fácil pícale aquí a este circulito para que puedas suscribirte directamente por mi parte en este caso sería todo yo soy la chica yeye y los veo el próximo video chao 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 chao